La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Jesús, hermanos míos, es ver con los sustantivos Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con tu beneficencia Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Jesús es más que persegarse en cárcel y hacerle su agarre Él sabe que quizá por dentro la conciencia es sano Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados Jesús, hermanos míos, es ver con los sustantivos Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café, es ver con los sustantivos Que tienen tampoco que hacer, que andan inventando cada cosa Jesús, hermanos míos, es ver con los sustantivos Jesús no entiende por quien el público le aplaude A la fe o despidan sabiendo que el riesgo es un fraude A Jesús verazgo el pastor que se hace rico con la fe Que sus hermanos míos es ver con los sustantivos De mi barrio la más reinciosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más Con el título, con el título, con el título, me usaste Y a todo este espíritu Que me usaron cuando tenía dos meses y a mi novia empezaron Y a todo este espíritu Que me usaron cuando tenía dos meses y me preguntaron Bautísame tú Jesús, por favor, nací a mi amigos Sé que odias el crono, no me pareció Señor, por favor, nací a mi amor Señor, es una reacción ¿A dónde te permiten que tengamos mal el mismo? Señoras, no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que vivos felices Jesús persona indiscita para que todos mis hermanos No sé de qué me está hablando tanto de ti y se pierda la mano. Por eso se despega un testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me empiezo. Rezando a los padres nuestros, el asesino, no recubra su cuerpo. Rezando a los padres nuestros hermanos, Dios esterno, no se están aquí. Rezando a los padres nuestros hermanos, Dios esterno, no se están aquí. y 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